Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos para describirte las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que está feliz si siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, el mejor de todos Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos para describirte las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que está feliz si siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, el que es buen amante si estamos a solas El que está feliz si siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, eres en pocas palabras, el mejor de todos El mejor de todos El mejor de todos